Bienvenidas y bienvenidos al congreso virtual Crianza Plena, un congreso dedicado a las personas que están viviendo la maternidad y paternidad como un camino de sanación, de crecimiento y gozo. Mi nombre es Valentina Arana y junto con Araceli Gil y Marcela Morales somos creadoras de este evento que con mucho cariño estamos aquí preparando para ustedes. Y bueno, tengo todo el honor hoy de darle la bienvenida a Shuno en esta primera fase de la semilla en donde Shuno nos va a compartir un tema súper bonito y súper importante. Bienvenido Shuno. Hola Valentina y equipo de Crianza Plena, muchas gracias y buenas tardes para quienes están mirando en este momento y tal vez buenas noches o buenos días en otros lados. Muy bien, pues Shuno es, voy a presentarte Shuno, es maya hablante de la lengua tzeltal originario de Tenejapa, Chiapas. Él es sociólogo, antropólogo, guía espiritual, acupunturista, conferencista y autor. Su interés se ha centrado en las prácticas de vida y conceptos ético-filosóficos mayas como el chulel, que es el espíritu o la conciencia. Y también el de Kilkush Lejal, que es la vida digna o el buen vivir, y Snael Kinal, como saber conocer la vida y el mundo. Su obra principal se ha denominado Epistemologías del corazón y él pues ha sido un conferencista en diferentes universidades de diferentes países como Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México. Y bueno, pues hoy también viene a presentar uno de estos conceptos que ha trabajado, que se llama Sunel, el don de sembrar y cuidar la vida. Qué bonito, Shuno. Muchas gracias por compartir estos conocimientos. Valentina, pues muchas gracias por esa presentación. Y antes de, pues sí, empezar a platicar y dialogar, me gustaría compartir con ustedes, pues un momento muy especial para nuestra vida. Como todo mundo sabe, la vida está lleno de rituales, de actos rituales, de gestos rituales. Y para nosotros como pueblos mayas, pues la vida en su conjunto es un don, es un regalo y pues gira en torno a ritualidades. Y para eso, dado que vamos a hablar no solo de conceptos o de términos que tienen que ver con estos procesos de crianza, con estos procesos del cuidado de la vida, sino que vamos a tocar algo más profundo que es el chulel. En ese sentido, entonces antes de desarrollar esta conversación, esta plática, pues aquí quiero hacer, invitarles a ustedes que de manera conjunta podamos encender este fuellito de la vida, que nos va a iluminar, pues durante este tiempo de la conversación, pero también que nos va a iluminar en este tiempo, pues aparentemente de mucha dificultad, de oscuridad, por el tiempo de la pandemia en que nos encontramos, pero también que nos va a iluminar en esta charla. Y entonces también les quiero invitar, les quiero pedir que podamos concentrarnos un poquito y les voy a empezar, vamos a empezar pues honrando, honrando a nuestra madre semilla, honrando al corazón del cielo, corazón de la tierra, pues con este cantito. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por permitirnos, voy a hablar muchas veces en plural, pues dado que no me encuentro solo. A la hora de abordar esta temática que nos congrega hoy sobre el don del cuidado de la vida, pues tiene que ver con toda nuestra ancestralidad. No solamente maya, sino pues la ancestralidad de cada persona, la ancestralidad de cada comunidad, de cada familia, de cada pueblo. Pues dado que ese don que nos han regalado, que nos han compartido para cuidar la vida, pues ha estado, está y estará en cada corazón de cada persona. Gracias. Pues a ver, Shuno, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a ese interés en desarrollar estos términos y esos conceptos tan importantes y que ahora pues los puedes hasta cantar, que los puedes vivir en tu día a día. Nos puedes contar así brevemente cómo llegaste a tener este interés, ¿no? A tener este interés no solo de vivirlo, sino también de compartirlo en este momento tan importante de la vida, de la humanidad. Pues bueno, primero que nada, quiero honrar pues a mis abuelos y a mis abuelas, pues han sido curanderos, curanderas, ¿no? Sanadoras y sanadores, pues en la comunidad, en el pueblo, y ahí pues viene una beta. Y por otro lado, este, la escuela, la academia, que también en algún momento me impulsó a reflexionar términos, conceptos en Celtal, y sobre todo, pues prácticas de vida en la comunidad y en la ciudad, que tienen que ver con nuestra espiritualidad. Desde finales de los noventas, yo empecé pues a revalorar mi propia espiritualidad, mi propia cultura como maya, de hecho pues yo era analfabeto, era incluso pues bueno, no hablaba castilla, mis padres no hablan castilla, yo vengo de una comunidad. Entonces, pues por ese hecho y también despertar a una conciencia y mirar la importancia de nuestras prácticas y valores ético-filosóficos como pueblos mayas, es que me ha llevado a sí reflexionar ciertos términos y sobre todo, pues practicar una espiritualidad ancestral. Muy bien, pues sí, qué bonito que lo retomes desde este lugar, desde este lugar de vivirlo, ¿no? De no solamente desarrollarlo, sino vivirlo. Y bueno, cuéntanos un poquito de, dijiste que querías hablar del chulel, ¿no? Primeramente creo que es importante que entendamos qué es el chulel, como primero entender el chulel para poder así entender los otros conceptos que tienen que ver con el cuidado de la vida. Bueno, para nosotros como pueblos mayas, pueblos originarios, y me atrevo a decir ya en este momento que no solamente es de los pueblos mayas, sino lo que yo he visto, porque he tenido la oportunidad de compartir con otras personas de pueblos originarios de la de Ayala o de las Américas, que tenemos una noción de vida que tiene que ver con lo sagrado. Y entonces, chulel tiene que ver con esa noción de una vida sagrada, de un mundo sagrado, y que de ahí se desprende de que lo que tenemos como seres humanos tenemos una parte sacra, y que no tiene que ver nada con el cristianismo. Y según nuestro pensamiento clásico, ancestral, es que el corazón del cielo y corazón de la tierra, cuando hacen, crean lo que existe, crean la humanidad, entonces se juntan, entran en un consejo, y llegan a un consenso para crear el ser humano, y entonces, y lo que le dan es su aliento, le soplan, y entonces, y lo que, y ese soplo, ese aliento de vida, lo concebimos como chulel. Entonces, el chulel, ese primer soplo de vida, ese primer aliento de vida que nos otorgó el corazón del cielo y corazón de la tierra, nuestras abuelas, nuestros abuelos, le llamamos chulel, que podremos decir que sería como alma, o espíritu, o energía primaria de todo lo que existe. Aquí es bien importante entender que no solamente el ser humano o las personas tenemos chulel, también concebimos que todo, 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 todo lo que existe tiene chulel, tiene vida. No separamos la noción del mundo o la noción de la vida entre seres con vida y seres que no tienen vida. No, aquí todo, todo, todo tiene vida. Toda la creación posee vida, posee energía, posee un espíritu. Y entonces, y ese espíritu o energía le llamamos desde el celtal chulel. Y este, y esta noción de vida en celtal con el chulel es primordial para poder entender la importancia del cuidado de la vida. Ajá, qué bien. Pues sí, me imagino que, bueno, poder ver que todo es sagrado, que todo tiene vida, este, genera como un cierto respeto, genera un cierto cuidado. Cuéntanos un poquito más entonces, cómo, cómo es ese cuidado de la vida que ustedes, este, nos, que desde la, desde la cultura maya, pero que también vigente en muchos pueblos ancestrales, este, y que está, que vive todavía en muchos pueblos ancestrales, de ver que todo es sagrado, de ver que todo tiene vida, cómo eso, este, se aplica, pues, en el, en la vida, pues, en el cuidado de la vida. Y la acotación que quiero hacer es que como seres humanos, como personas, como toda persona, como toda comunidad humana, también en nuestros pueblos hay procesos. Hay procesos, hay una diversidad hoy en día de pensamientos, de creencias, porque ahora existen diversas, o más bien, existe la presencia de diversas confesiones religiosas al interior de nuestros pueblos. Esa es la acotación que quiero decir. Y no obstante, se sigue manteniendo ese pensamiento ancestral, ese pensamiento clásico de que todo es sagrado. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, pues, aún se acude a las montañas, aún se acude a los ojos de agua, aún se acude a espacios y sitios sagrados en donde moran, pensamos y creemos que moran las deidades, moran lo sagrado, moran las guardianas y guardianes de todo lo que existe. Y entonces, ahí, pues, digamos que hay una práctica concreta de vida en la cotidianidad en donde se llega a ofrendar, en donde se llega a pedir, en donde se llega a solicitar y a agradecer. Y, por ejemplo, cada vez que nace una persona, cada vez que nace una persona, hay una ceremonia, hay una ritualidad de siembra. Aquí es donde decimos este término de Sunel. Entonces, si tenemos esa noción sagrada de la existencia, de la vasta existencia, que es la otra manera de cómo estamos concibiendo la vida, que sería el respeto en un sentido amplio de la palabra traducido al pensamiento occidental urbano castellano. Entonces, hay que darle respeto. Pero el Ixeltamuk, digo que no se reduce al respeto, porque el Ixeltamuk tiene que ver con la importancia de reconocer la dignidad y la grandeza de lo chiquito, de lo mediano y de lo grande. Y esa es parte de nuestro pensamiento, parte de nuestra práctica filosófica de vida, que aún está vigente en las comunidades con todos esos cambios que actualmente existen. Sí, bueno, platícanos un poquito más esta siembra, porque es muy bonito el poder, como hablabas tú de los rituales, de la vida de los rituales, y entre ellos el agradecimiento, el agradecimiento como para poder mantener el equilibrio, me imagino, o para qué, digamos, cuál sería la importancia de hacer rituales para agradecer en la vida, pues. Bueno, como decía en un principio, digamos que no solamente en las comunidades o los pueblos originarios, cualquier colectividad humana, su vida gira en torno a ritualidades y ritos. Y concretamente con los pueblos originarios, con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, hay procesos rituales a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando una persona, un hombre o una mujer joven o jovena, empieza a intencionar de querer una pareja, y entonces muchas veces habla con sus padres, le externa ese deseo, y entonces hay un consejo, hay un ritual en donde se aplica o se hace un consejo, pero al mismo tiempo se invoca a los espíritus ancestrales, se pide que haya luz, haya sabiduría para encontrar a la compañera, o si ya se ha visto a alguien que voy a hablar en primera persona, si quiero que sea mi pareja, entonces pues yo voy a convocar, voy a invocar pues a las deidades y que me puedan dar luz y concretar una relación de pareja. Entonces desde ahí empieza una ritualidad para el cuidado de la vida, ¿verdad? Entonces, y después vamos, y así se van haciendo algunas ceremonias, algunas ofrendas, siembra de candelas, haciendo algunas plegarias, y por ejemplo, ha llegado el momento cuando está la concepción, o cuando ya nace pues un ser, un nuevo ser en la familia, y entonces lo que se hace pues es, uno agradecerle a los abuelos, a las abuelas, a los ancestros ese nuevo ser, y entonces hice, si no son los abuelos y las abuelas del nuevo ser que están haciendo, se llama a, ya sea a la partera o comadrona, como se llama en otros lugares, o se llama a una persona que se sabe un discurso ritual, un discurso ceremonial, para hacer la presentación y sembrar una vela para la vida del nuevo ser que ha nacido. Y entonces, y en Celtal, como decimos, es un él, es sembrar. Ya hubo una siembra, y luego vuelve a haber otra siembra, porque ya nació el bebé, pero hay que sembrar su vida familiar, su vida colectiva, y su vida comunitaria. Y entonces, digamos que son procesos rituales de siembra tras siembra, a través de plegarias, a través de ofrendas, pues se hacen, pues sí, a pequeñas fiestas, pues también, de alguna manera, de presentación al nuevo producto, al nuevo ser que está, empieza a hacer una vida familiar, una vida comunitaria. De tal manera que también los abuelos, las abuelas, la ancestralidad, pues también tengan en cuenta, tomen en cuenta la presencia en este mundo, en esta vida, el nuevo ser. Y por ejemplo, en un fragmento de los rezos que se hace durante la siembra para la vida del nuevo ser que ya llegó al mundo, es hablarle a los cuatro guardianes del universo, hablarle a los cuatro rumbos del universo, los cuatro sostenedores, los cuatro pilares del universo, y entonces se hace una demarcación, digamos, territorial, en donde puede habitar su chulel, su lab, es decir, su nahual, que puede estar en la montaña, que puede estar en la cueva, que puede estar en el río, y entonces se hace esa demarcación por los cuatro rumbos, pero no solo es una demarcación, sino más bien, se habla a los cuatro rumbos del universo, pues para que, digamos, pueda, una vez que se haya hecho esa demarcación, se dice que hay que meterlo a ese corral, tanto el nuevo ser y el nahual del nuevo ser, para que, no solo para que no se salgan, sino para que tengan una protección, que tengan una protección por parte de los abuelos, por parte de las abuelas, y entonces, y así, y existen espacios que le llamamos chival, le llamamos chival, es decir, como esos espacios donde crece nuestro otro yo, porque creemos que existe un otro yo que sería como otro chuliel que nos va a estar acompañando durante la vida, y entonces, y en algún momento, pues nos vamos a encontrar, y por eso es tan importante cultivar el don del cuidado de la vida desde los papás, desde la mamá, desde el papá, desde la abuela, desde el abuelo, para que tanto el ser que me va a acompañar y yo, entonces podamos crecer en armonía, podemos crecer con inteligencia para saber habitar el espacio donde nos han colocado, para saber incluso discernir y encontrar a otros seres que también son mis guardianes y que son los chuleles espíritus guardianes de mis ancestros que me están acompañando, que me están respaldando para estar en este tiempo presente. A ver, Shuno, cuéntanos, por favor, platícanos un poquito por qué es tan importante honrar a los ancestros, ¿por qué es tan importante eso para, bueno, sí, claro, como ya lo dijiste, sí es para los pueblos ancestrales, para los pueblos mayas, pero también, pues ya lo hemos visto en varias prácticas y terapias ahora, ¿no? O sea que, pero para ustedes, ¿por qué es tan importante la honra hacia los ancestros? Pues bueno, este, es como simple la razón, ¿no? yo he llegado a esa simplicidad, digamos, porque uno, pues porque nos han dado la vida, digamos que gracias a esa ancestralidad, gracias a mi mamá, gracias a mi papá, gracias a mi abuela, gracias a mi abuelo y gracias a las generaciones que me están acompañando y que están detrás de mí, me están acompañando para estar en este tiempo presente, para cumplir con una misión, para cumplir con una tarea, por eso es tan importante, si no reconocemos, si no valoramos a nuestra ancestralidad, también creemos y pensamos que se enojan y cuando se, hay ese enojo, entonces caemos en una desarmonía y la desarmonía empieza desde el plano individual a lo colectivo y entonces, y muchas veces, muchas veces cuando acudimos actualmente con hombres o mujeres curanderas, entonces una manera de diagnosticar es tocar el pulso, ¿no? entonces la curandera, el curandero, hombres y mujeres sanadoras, entonces nos hacen el diagnóstico a través del pulso y lo que nos dicen muchas veces es, a ver, esta enfermedad que trae el bebé o esta enfermedad que trae esta persona, o sea, tiene que ver con que no has honrado, tiene que ver con que has olvidado a alguien de tus ancestros que puede ser tu abuelo, que puede ser tu abuela, que puede ser tu hermana, que puede ser tu hermano, tu tío, tu tía, que no, este, le has dado un reconocimiento, no le has dado un espacio en tu vida y por eso hay esa desarmonía y entonces, y esa desarmonía pues se traduce o se manifiesta en ciertos malestares en calentura, se puede transformar en este, o pues que no se duerme bien o dolores de panza o algún tipo de dolor y vas con el médico alopata y no te encuentra nada y por eso es importante ese reconocimiento a nuestra ancestralidad para que haya una armonía, es importante el respeto a nuestra ancestralidad, es importante honrarlos porque nos han regalado el don de la vida que gracias a ellos, gracias a ellas estamos en este tiempo presente cumpliendo con nuestra propia misión pero al mismo tiempo también estamos digamos abonando a la misión que ellos tenían, entonces dejaron limpiando un pedazo de terreno y tenían la tarea de hacer digamos una hectárea de limpia y no lo terminaron entonces también nosotros vamos a continuar y eso no quiere decir que estamos predestinados a cumplir con una tarea no, para nada no, pero si algunas cosas tienen que ver con nuestros ancestros y por otro lado pues también de cultivar el don que tenemos los regalos que traemos en este tiempo presente y que es nuestra tarea ir trabajando y por eso es importante hacer esos gestos de agradecimiento a las abuelas a los abuelos y también y eso nos va a fortalecer en el tiempo presente pero también mirando pues el futuro entonces algo que decimos es siempre hay que mirar hacia atrás para poder tener claro el horizonte que queremos que queremos caminar y esa desarmonía y esas enfermedades que también ustedes como como que vienen estas enfermedades y estas desarmonías sí con los ancestros pero pero también con lo que está en el entorno ¿no? o sea como me pregunto porque en algún momento yo escuché que también existían desarmonías enfermedades en casa por no estar en armonía con con los espacios de afuera o que alguien en casa también pues empezaba a desequilibrarse porque no se estaba logrando un respeto hacia otros otros lugares otros espacios ¿no? otras familias otras personas entonces ¿cómo juega esta parte del estar equilibrado sí contigo sí contigo sí en tu casa sí en el espacio en donde vives este ¿cómo cómo se puede digamos que trabajar eso esa armonía ¿no? pues justo es el reto que tenemos ¿no? porque esas desarmonías que pueden manifestarse en enfermedades físicas mentales emocionales espirituales no solamente es el producto de la desarmonía que existe con la ancestralidad sino también es el producto de las relaciones familiares comunitarias o sociales desarmónicas que que hay en el tiempo presente ¿no? y por eso algo que una de las grandes enseñanzas que que está vigente y que muchas veces entra en disputa con la noción de yo tengo derecho a ¿no? es la noción del respeto tú vas a respetar a tus vecinos a tus vecinas te vas a respetar a ti misma no levantes la voz no le levantes la voz a nadie porque al levantar la voz a alguien entonces puede generar una desarmonía con la otra persona o incluso si no te anuncias al aproximarte a una persona puede generar puede ocasionar una desarmonía y lo mismo ocurre con los espacios sagrados o sea te acercas a un espacio sagrado en no sabes caminar aunque dijiste que todos los espacios son sagrados todos los espacios sí sí o sea todos los espacios todos los elementos son sagrados y no obstante digamos que hay ciertos nichos en donde se concentra pues mayor energía sagrada digamos por eso están las montañas aunque todo es sagrado pero hay digamos santuarios en donde pues llegamos y hacemos nuestras ofrendas nuestros pagos y este invocamos a toda la sacralidad entonces retomando la noción y la importancia del respeto con las demás personas en este tiempo presente es un es un reto es un reto porque también muchas veces nos olvidamos en respetar a las demás personas porque colocamos en primera instancia mis necesidades mis deseos mis derechos ¿no? y entonces es un diálogo importante que estamos dando no solamente en las comunidades sino en toda la sociedad porque es así ¿no? y entonces caemos en una disputa acerca del respeto acerca del derecho y nos olvidamos de la parte sustancial que es el cuidado de la vida que es el cuidado de la armonía que es cuidar nuestras relaciones sociales podemos estar como en una constante ofrenda y en una armonía con la sacralidad y a veces no se refleja en nuestras acciones cotidianas porque hay una desarmonía social porque también muchas veces nuestro pensamiento genera genera nuestros actos y nuestros actos y nuestros pensamientos pero todo es relacional todo es relacional con las relaciones sociales con las relaciones comunitarias las relaciones sociales y comunitarias o cósmicas también pueden incluso ser fuentes de conflicto y entonces ese es el reto mayor de cómo recuperar pues el sentido de respeto de la existencia humana de la existencia de pues de la vida es un reto no es nada fácil pues porque somos seres relacionales incluso se nos ha olvidado de respirar de manera consciente que a veces ni siquiera nos sabemos relacionar con nuestra respiración ese primer aliento de vida que nuestra nuestra ancestralidad que el corazón del cielo corazón de la tierra nos ha dado y entonces tenemos que recuperar ese chulel primordial esa conciencia primordial con nuestra proximidad con el oxígeno con el aire para poder incluso estar en armonía consigo misma y con las demás personas que bonito la verdad es muy bonito escucharte yo sé que nosotros estamos pues viviendo en Chiapas y que estamos cerca pues de toda esta ancestralidad y todavía de esas tradiciones vivas y todos estos formas de vivir y formas de estar en el mundo pero muchas de las personas que nos están viendo quizá pues esto es muy como muy lejano porque el acceso a este conocimiento en muchos lugares pues ya no está o sea ya ya este sabemos que se ha perdido mucha información que se ha perdido muchos modos de vivir entonces como recuperar estos conceptos que fueron vigentes que fueron como la base de muchos pueblos de realmente vivir sobre leyes digamos o parámetros de la paz en relación con todo con la naturaleza con los niños con los abuelos y que esto pues de cierta forma pues en las ciudades pues se ha perdido pero también hay unas ganas de recuperar hay unas ganas muy grandes de una generación ahorita de mamás y papás que están como queriendo pues recuperar el respeto queriendo recuperar el sentido de la vida porque ya nos hemos dado cuenta pues que no todo es estamos como en una máquina de vivir comprar consumir sino que también pues queremos encontrar más respuestas para nuestro día a día y sobre todo para nuestro día a día cuidando la vida de en casa cuidando la vida en las familias ¿no? Entonces pues no sé si nos quisieras compartir un poquito qué es lo que crees que podemos recuperar ¿no? Las personas que vivimos en las ciudades cómo podemos traer esto todo esto que nos compartes en el día a día en casita Uff pues yo creo que como humanidad hemos perdido la capacidad de la contemplación hemos perdido la capacidad de sentir qué es lo que habita en nuestro corazón en nuestro cuerpo en todo nuestro ser entonces yo creo que es de suma importancia recuperar 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 nuestras sensaciones recuperar todo lo que corre recorre nuestra piel nuestro cuerpo recuperar la capacidad y la habilidad de contemplar y entonces en ese sentido es que podemos estar en la ciudad o en el campo pero si hemos perdido esa capacidad de la contemplación entonces una invitación es primero volver a resentir aquellas sensaciones que se nos han olvidado de volver a sentir de cómo respiramos de volver a sentir nuestro propio cuerpo qué es lo que pasa con nuestro propio cuerpo es verdad que en la ciudad muchas veces no existe tiempo para poder contemplarnos para poder contemplar hacer actos de meditación y de contemplación de cómo ha sido nuestra vida de cómo han sido nuestros días y estamos cansados también lo digo por mí por la dinámica de vida que luego tenemos y entonces es una tarea constante de reconectarnos con lo sagrado de reavivar esa capacidad contemplativa que tenemos como seres humanos entonces si vivimos en la ciudad entonces nos podemos sentar un ratito en el parque en algún lugar adentro del cuarto o adentro o en una silla a contemplar incluso a contemplar nuestra propia respiración contemplar cómo entra el oxígeno a mis pulmones ahora que tenemos muchas dificultades de respirar en estos tiempos difíciles entonces es importante sentir cómo entra el oxígeno cómo entra el oxígeno de la vida en nuestro cuerpo en nuestros pulmones y a partir de ahí que podamos tener conciencia y que podamos contemplar ese oxígeno porque ahí está lo sagrado o sea lo sagrado no está en las montañas algo que decía hace un rato no o sea estamos envueltos de lo sagrado pero luego ponemos caparazones y a lo mejor se nos olvidamos nos alejamos de lo sagrado y cuando lo sagrado está en nosotros entonces me parece que una invitación es cultivar nuestra capacidad de contemplación cultivar nuestra capacidad de resentir las sensaciones que corren nuestra piel que corren nuestro ser y a partir de ahí volver a redescubrir lo sagrado que hemos olvidado lo sagrado que hemos perdido porque está adentro de nosotros no está afuera por ese aliento primordial que el corazón del cielo corazón de la tierra depositó en cada ser humano también hablando un poquito de este del agradecimiento no o sea creo como podemos también traer esta este estos rituales estas formas de agradecer en el día a día que ayudan mucho a nutrir nuestra presencia como dices nuestra nuestra forma de contactar con nuestros hijos con nuestra familia y de enriquecerla en cada momento no cómo podría cómo podría ser una práctica digamos del cuidado de la vida en una rutina un poquito más así de ciudad que la gente pueda pues también como empezar a ver y a practicar no sí yo creo que algo que también en lo personal algo que yo he hecho además de de pues hacer mis ofrendas es también ofrendar en mi propio espacio es también cuando yo amanez cuando amanezco cuando me despierto pues no sólo mentalmente digo gracias sino también hago mi reverencia recordando mis abuelos mi abuelo este que cada vez que amanecía pues hacía su reverencia que debe ser una práctica cotidiana no es tan fácil pero debe ser una práctica cotidiana ojalá que lo podamos hacer de manera cotidiana y decirle al día gracias día por permitirme vivir este momento gracias noche gracias oscuridad por permitirme dormir por permitirme soñar gracias por lo que estoy sintiendo y volver a recuperar nuestra capacidad de agradecer porque también se nos se nos ha olvidado agradecer porque estamos en un momento en un tiempo en que pareciera que todo es nuestro derecho entonces hay un deber que hay que cumplir se nos tiene que cumplir porque es un derecho entonces yo tengo derecho a tal y se me olvida de decir gracias incluso unas caricias decir gracias después de hacer el amor después de sentirnos decir gracias gracias por permitirme gracias por compartir conmigo este momento y no solamente decir pues gracias a la comida no sino más bien que podamos volver a saber ser personas agradecidas nuevamente con el universo con la vida y con nosotras y con nosotros mismos yo creo que para mí en lo personal y es lo que que también lo hemos platicado en nuestras comunidades es recuperar el sentido de agradecimiento con nosotras con nosotros con nosotros con la comunidad con la sociedad con la vida y con la ancestralidad aún así no nos guste algo aún así estemos enfermas enfermos incluso que aprendamos a agradecer a la enfermedad porque muchas veces estamos capacitadas para pedir pedir exigir exigir y vamos perdiendo el sentido del agradecimiento entonces me parece que la clave está en volver a aprender a respetar la vida y agradecer la vida porque lo tenemos todo tenemos la vida y sabemos que en algún momento pues esta vida que miramos pues o este mundo en donde estamos pues lo vamos a dejar lo vamos a trascender entonces pues gracias muchas gracias que bien sí la verdad sí no agradecer que estamos aquí todos los días en cada momento es algo muy valioso porque nos hace estar más más este ricos más disfrutar cada detalle pero Shono podrías platicarnos así un poquito también de las ofrendas porque creo que es algo también que que es muy de los pueblos muy de muy de nuestros ancestros en realidad ¿no? el ofrendar ¿no? el ofrendar ¿qué significa y cómo cómo funciona esto de la ofrenda? pues bueno la ofrenda digamos que puede ser pues bueno es un material que lo que ocupamos mucho aquí pues son velas ¿no? velas incienso este y algo que también sigue vigente aunque en varios espacios se ha perdido es que cada bebida cada comida cada bebida antes de beber una bebida primero se le da a la madre tierra yo ofrendo te regreso lo que tú me has dado esta agua esta bebida este pozol entonces va primero para ti y después para mí ¿verdad? y entonces por eso decía hace un rato cuando muy empezamos nuestra vida está lleno de rituales pero el problema es que también se ha banalizado el ritual también se le ha perdido ese sentido de agradecer entonces que las ofrendas sean para agradecer pero también muchas veces es para pedir para pedir salud para pedir vida por ejemplo hay un hay una plegaria que yo aprendí de mis abuelos de mi mamá de mi papá que siempre nos estamos buscando compararnos con lo que ahora está en un estado de madurez cuando algo madura se pone amarillo ¿no? y entonces el estado de madurez queremos llegar a ese estado de madurez y entonces decimos que si hay yo amarillo que sea yo verde como tal fruto como tal árbol como tal hoja cuando cuando florece cuando crece cuando está en su estado de maduración que sea yo así entonces tenemos esa aspiración de de madurez de maduración pero no solo madurar por madurar sino más bien o sea sí madurar en todos los sentidos de la vida madurar en sabiduría madurar en saber respetar ¿no? y entonces el ofrendar tiene que ver mucho con el sentido de agradecer a la madre tierra de agradecer al corazón del cielo corazón de la tierra de agradecer a nuestra ancestralidad por nuestra presencia por lo que nos ha dado por lo que nos ha regalado por lo que estamos cultivando por lo que estamos pues compartiendo en esta sociedad en este mundo entonces tiene ese sentido gracias porque me has dado la vida y quiero comprometerme a cuidar esta vida entonces cuando también no hacemos ese compromiso de cuidar la vida pues es una tarea es un compromiso es un decreto que yo me comprometo a hacerlo que no es nada fácil no es nada fácil porque lo más fácil es como caer en pues no sé en en olvidarnos de en el cuidado de la vida entonces es un reto es una tarea y como madres y padres ¿qué significa cuidar la vida? pues sí hablando de de todo lo que tenemos a nuestro alrededor de los recursos de nuestro cuerpo de nuestro aliento pero también ¿cómo se traduce también cuidar la vida de de los niños ¿no? de las niñas y los niños que también están llegando ¿qué nos puede decir de eso? pues yo creo que hay algo que también se nos ha olvidado este se nos ha olvidado que parte como parte de nuestro don de compartir la vida es la creación y la procreación de los nuevos seres y entonces y hemos olvidado hemos perdido esa conciencia de que cuando queremos traer a un nuevo ser en el mundo entonces pareciera que si es el producto de nuestro amor es el producto de amor del amor y de la pasión y y decimos pues es que te queremos mucho te hicimos con mucho cariño pero creo que tenemos que recuperar la capacidad de sentir de pedirle al universo que nos que nos permita ser copartícipes en la creación y procreación de un nuevo ser y entonces y empezar a preparar la tierra y cuando yo hablo de esto pongo siempre el ejemplo de cuando se cultiva el campo cuando una familia una persona empieza a cultivar a pensar a cultivar un pedazo de campo entonces va a seleccionar la mejor semilla que ha visto una vez que tenga la semilla va a buscar el terreno donde va a sembrar hay un proceso de preparación hasta llegar a sembrar y cuidar la mata cuidar el entorno para que no le entre roedores a la semilla entonces y así y así entonces que nosotras como madres y padres o las personas que están en ese proceso de búsqueda de ser mamá y papá que puedan y podamos tener esa conciencia en qué momento queremos traer un nuevo ser y y ser copartícipes en la materialización de nuestra ancestralidad en una hija o en un hijo y entonces a partir de que tenemos conciencia de decir quiero ser mamá quiero ser papá y que lo podamos hacer en tal momento en tal circunstancia entonces ya estamos siendo conscientes en el proceso de empezar a cuidar la vida entonces me parece en lo personal eso es algo bien importante en qué momento queremos ser mamá ser papá en qué momento queremos concebir y entonces a partir de que tenemos la convicción de querer concebir un ser empezamos a cuidar nuestra relación empezamos a cuidar esa semilla que ya está en el vientre entonces pues vamos a generar entornos ambientes pues mucho más sanos mucho más armoniosos mucho más pues de mucho cuidado ¿verdad? entonces y sí yo creo que es como eso lo traemos ¿no? eso lo traemos pero hay que volver a tener esa conciencia de empezar a sentir y bueno vamos a ir cuidando es encender esa velita y permitir que vaya creciendo el fuego de la vida del amor y mirar cómo va germinando cómo va creciendo entonces desde ahí no solo es el cuidado de la mamá es el cuidado de papá y de mamá entonces vamos a participar en ese cuidado yo creo que entonces ese también es un reto ¿verdad? ese es un reto y este pero las personas en esta nueva época en esta nueva era de la vida de tener mayor conciencia de ser partícipes en la creación y procreación de un nuevo ser entonces nos vamos a esforzar la humanidad se va a esforzar a traer nuevas personas con otro tipo de conciencia y así va creciendo ¿no? hasta hasta que nace y va creciendo y entonces vamos participando en ese cuidado en un cuidado mucho más amoroso y eso implica una un remiramiento a cada ser a cada persona si en mi pasado si en mi adolescencia he tenido ciertas dificultades ciertos problemas y tengo conciencia de que quiero ser mamá quiero ser papá ¿qué voy a transformar? ¿qué voy a modificar? porque yo voy a dar lo mejor de mí esa es creo yo la invitación que tenemos que hacernos en este tiempo en este momento de tener mucha conciencia ¿qué tipo de ser quiero procrear? ¿cómo lo quiero procrear? que en ese ser también se materialice mi sueño y que mi sueño sea un ser humano lleno de luz de sabiduría y ya tomará su rumbo o tomará su ruta entonces puede ser una utopía puede ser un sueño pero ojalá porque también soñando la vida es que se va materializando muchas gracias pues sí pues sí y todo el trabajo pues obviamente personal que nos toca ¿no? para como mamás y papás o como personas que queremos traer la vida pues la chamba que nos toca trabajar para que vayamos pues todos lo sabemos ¿no? sanando vayamos trabajando algunos temas ¿no? para que cuando traigamos que sería como lo que dices ¿no? trabajando nuestra tierra para traer para traer la semilla para sembrar ahí la semilla ¿no? pues sí esa es nuestra tarea de recobrar conciencia ¿no? de cómo queremos cultivar pues nuestra tierra pues bueno Shuno pues muchas gracias me gustaría que nos compartieras una propuesta práctica para mamás y papás que están ya en el cuidado de la vida este quisieras este decir compartirnos alguna práctica bueno una cosa muy sencilla creo que cuando digo una cosa una práctica muy sencilla es si ya está el ser en el vientre o ya nació la práctica sencilla es darle besos siempre a ese ser y acariciar a ese ser acariciarlo que porque a través de la piel entra el amor entra el cariño se transmite la ternura y entonces los seres quienes hemos sido acariciados en nuestra alma en nuestro corazón eso también lo vamos a reproducir si queremos mirar como un elemento principal la ternura la ternura dicho así en palabras se escucha muy bonita pero hay que practicarlo entonces para mí esa ternura siempre es pues el tocar el acariciar y que se vuelva algo pues angelical entonces para un bebé que está en el vientre o para una pareja que pues reciba muchas caricias que se den muchas caricias en el proceso pues yo creo que vamos a tener seres súper carinosos ese tipo de caricias muy rico muy suave de verdad transforma nuestro corazón transforma nuestra alma y si logramos hacer eso repito creo que vamos a tendremos seremos pues sí seres muy amorosos entonces una práctica eso creo que no es como una novedad sino más bien hay que practicarlo yo me acuerdo uno de los recuerdos más más como bonitos también que tengo es este mi papá con un pincel este con un pincel muy suave siempre me estaba pintando la cara haciendo caricias y realmente sí o sea despierta una sensación muy rica y cosquillitas y y es muy rico pues recibir esos momentos de caricias este de nuestras mamás y de nuestros papás ¿no? y podérselo dar a los niños pues también da mucha seguridad da mucho amor pues ¿no? sí porque a través de las caricias nuestra piel como una primera capa de protección recibe caricias da mucha seguridad y entonces seremos personas súper seguras ¿no? y este ojalá que lo podamos lograr no es no es difícil pero a veces nos cuesta incluso recibir caricias ¿no? es sumamente saludable recibir caricias de mamá de papá de los hermanos y pues si somos pareja bueno pues acariciarnos ¿no? o sea yo creo que eso es es algo muy sublime de verdad o sea es algo muy sublime el poder recibir caricias con las yemas de los dedos entonces pues gracias eso es algo muy práctico ok pues vivencial hay que vivirlo gracias gracias no pues has dicho cosas muy bonitas ¿no? recordar esas palabras recordar que todo es sagrado ¿no? que todo es sagrado y que por ende todo merece un respeto todo nosotros nos merecemos respeto y que de ahí nace la armonía de ahí nace la salud de ahí nace el equilibrio de ahí nace también pues el mayor o sea el poder recibir esta vida y poder cuidarla ¿no? poder cuidarla a través de esta salud a través de esta armonía a través de lo mejor que podamos darle también a los vecinos y a los demás ¿no? y acariciándonos muchísimo sí y también y algo que quiero comentar es pues no se nos olvide también cantar cuando cuando un nuevo ser se está gestando en la panza de la mamá pues hay que cantarle y en determinados momentos el ser que está en la panza entonces se pone tenso y la panza el vientre de la mamá se pone muy tenso se pone duro y entonces y cuando pasa eso lo que podemos hacer es cantar es acariciar ese vientre y el ser que está allá adentro lo va a recibir o algo que a mí me gusta pues es tocar el tambor entonces tocar el tambor porque eso también nos traslada a otras dimensiones escuchamos el corazón de mamá y al mismo tiempo escuchamos el corazón de la madre tierra y entonces pues a cantar a acariciarnos con mucha ternura y les agradezco mucho esta posibilidad que me han dado para compartir pues estas estos dones y estas experiencias de vida y muchas gracias Valentina y muchas gracias a todo el equipo gracias gracias y gracias que bueno que te tenemos que podemos también pues consultarte que podemos también este comunicarnos contigo porque pues también eres un puente ¿no? de 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 las pues del mundo maya al mundo pues de aquí occidental de las ciudades y pues agradecemos mucho que pueda que puedas mantener vivo también todo este conocimiento y que nos puedas ir trayendo toda esta información tan rica y bueno pues este gracias por ser parte de de Crianza Plena gracias por ser parte y pues agradecemos a todas las personas que nos están viendo desde casita pues realmente atesoren mucho estas palabras ojalá que la disfruten y nos vemos en la siguiente conferencia gracias pues muchas gracias hasta pronto ya pues grande